Papá, ¿qué le pasa a la tele? Pelántalo Maricas, tío Maricas, tío Pelántalo Lo mío ha sido como estar en una pastelería y no poder comer ni un trozico de pastel, tanto hijoputa y ni una colleja he podido dar Estoy hasta por currar el sábado por la noche con Nobel Barça a ver si suena la flauta Hoy los paraos en vez de cobrar el palo han cobrao el palo A la cámara de gas Digo, a las duchas Valoración del día He entrado a las 6 de la mañana para ver a los Mossos hincharse a pegar palos durante 6 horas Acabar saliendo por patas como niñas y los guarros, porque sí, ni en gracia he visto tanto perro flauta de vuelta en la plaza cataluña Tanto hijoputa y ni una colleja he podido dar Hijo puta Sí, sí, sí Este es un mensaje para los dos culipas de mierda que se sacan de sus fechorías de internet y luego borran sus perfiles de Facebook We are now the big brother Os estamos vigilando en todo el mundo Este verano todo el mundo os va a reconocer Vas a 100, a 110 per l'autopista o per l'autovia Quan veus el radar que s'aproxima, reducció a 80 Acceleració, reducció, alteració del revés 128 per l'autopismo 129 per l'autopista o per l'autopista o per l'autopista o per la pavida que towsa al Alexa a 30, a Shitja, reducció Sí, sí, sí